La participación del Dr. Lafori en los diálogos con el ELN. El Dr. José Félix Lafori es presidente gremial y miembro del Grupo Directivo del Centro Democrático. Los procesos de paz en lo posible deben ser producto de acuerdos nacionales. En el caso de las FARC, el acuerdo nacional se nos negó cuando lo solicitamos a raíz del triunfo del no en el plebiscito. No hubo paz, pero sí más narcotráfico, más violencia y más polarización política. La participación del Dr. Lafori por invitación del presidente Petro puede contribuir a aproximar un aceptable nivel de acuerdo nacional sobre el tema que requiere reflexión y hechos de paz del ELN. Estoy seguro que el Dr. Lafori, más que representar al Centro Democrático en esas conversaciones, llevará allí la opinión de muchos sectores que por obvias razones mantienen escepticismo sobre las posibilidades de un acuerdo de esta naturaleza. Nuestros parlamentarios, y aquí destaco a Paloma Valencia, han consignado una valiosa opinión crítica en los recientes debates en el Congreso de la República. Muchas gracias, queridos periodistas. El quesillo del espinal, aquí no hable de quesito. Es que el quesillo, el quesito, el queso, el yogur, quedaron excluidos, no son grabables por la acción del Centro Democrático. Bien, Nubia. Presidente, le voy a decir algo sobre el IVA. Bueno, miren, la propuesta no es menor, no es menor. Bajar del 19 al 16 es bajar un 20% los productos de la canasta familiar que hoy están grabados. Eso no es menor. Es una cosa gigantesca. Presidente, ¿cómo se compensa? Miguel dio dos elementos para compensar. El primer elemento es que va a haber mayor consumo. Sí, ese es un elemento para compensar el recaudo. Otro elemento, presidente, es que la reforma tributaria aprobada va a dar 20 millones de pesos. De ahí pueden salir esos recursos. Van a citar a extras al Congreso el 7 de febrero para adicionar el presupuesto. Es decir, para gastarse en la plata aprobada en esa inoportuna reforma tributaria. Hay un tercer camino de financiación. ¿Sabe cuál es él? Los instrumentos que tiene la reforma aprobada para luchar contra la evasión y la ilusión. El primero, la factura electrónica, que no es de este gobierno, para que no nos equivoquemos. Eso va a dar un mayor recaudo. Es decir, vamos a medir al gobierno si va a aceptar o no rebajar el 20% del IVA del 19 al 16 que estamos proponiendo. Si nos dicen que no, entonces vamos a decirles que la comida del pueblo colombiano no les importa. Muchas gracias. Salvemos a Gorgona y que por supuesto se refiere a nuestro Parque Natural Nacional Isla Gorgona. Dice así. En Colombia está a punto de ocurrir algo que nos avergonzará ante el mundo civilizado porque jamás podría suceder en un país que funcione con un mínimo de respeto por las áreas naturales protegidas. Me refiero a que la Armada, parte de nuestra fuerza pública, me refiero a que la Armada ya inició la construcción inconstitucional, por supuesto, de una base militar en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, no obstante ser único en Colombia y en el mundo. Porque la isla combina una incomparable riqueza de fauna y flora terrestre con una riquísima vida marina. Fenómeno apenas explicable porque como prisión que fue sufrió daños ambientales, pero a su vez se protegió durante 23 años. ¿Y por qué? Desaparecido el campo de concentración que en verdad hubo allí, lleva 38 años como parque natural público, controlado por el Ministerio de Ambiente, en el que hasta hace poco no hubo ninguna actividad incompatible con cuidarlo con todo rigor científico. Por lo excepcional de esta historia, Gorgona también es única en la Tierra. Pero estamos a días de iniciarse en Gorgona la construcción de un enorme muelle y una amplia base militar que destruirá la característica primordial de la isla y su relación con el mar, única en todo el Pacífico colombiano. Y que la pondrá bajo el control de la Armada y el Ministerio de Defensa, que no tienen como misión legal el cuidado ambiental como sí la tiene el Ministerio de Ambiente. ¿Cómo explicar que este crimen como de película de terror se esté ejecutando en Colombia, no obstante el rechazo de la comunidad académica, entre ellas el Consejo Nacional Científico Asesor del Parque Natural Gorgona y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales? Fácil. Porque la base de la Armada Nacional, con sus tropas, su muelle y sus barcos, más lo que se les ocurra montar, son para protegerle un radar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, país que financia este golpe al patrimonio natural y medioambiental de Colombia y nuestra soberanía nacional. Con razón, el conocido científico colombiano Ernesto Gull se preguntó si la base de la Armada, sin radar gringo por supuesto, no habría podido instalarse en otro de los 1.300 kilómetros de la costa colombiana sobre el Pacífico. Tan vivimos un atentado contra Colombia que la licencia ambiental avergüenza a la ANLA, que se supone protege el ambiente nacional, porque es obvio que debió negarla. Pero no solo la otorgó, sino que además la tramitó en apenas 29 días y la aprobó el 31 de diciembre de 2015, fechas muy apropiadas para los torcidos en este país. Tan actuaron de mala fe que la comunidad científica apenas se enteró de este despropósito un año después y que desde el 2020 el Ministerio de Ambiente no nombra director en el Parque de Gorgona, con lo que los militares de la Armada hoy mandan en ese parque y mandarán después si montan la base y el radar. Lo positivo es que este atentado puede evitarse con facilidad, porque las obras están empezando y no fueron decididas por el actual gobierno, sino por los dos anteriores, que aquí se actuaron como hermanitos. Luego Gustavo Petro. Con el debido aplauso de Susana Mohamed, su ministra de Ambiente, y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, lo único que tiene que hacer es dar la orden de parar la construcción de la base militar, el muelle y el radar, y de devolverle Gorgona al Ministerio de Ambiente. Los colombianos debemos llamarlo a que tomen estas decisiones.